El secretario general del Partido Andalucista, Antonio Jesús Ruiz, ha visitado hoy la ciudad de Marbella, acompañado por el secretario provincial del Partido Andalucista en Málaga, Óscar Pérez y el secretario local y candidato a la alcaldía de Marbella, Enrique Piñero. El líder del Partido Andalucista, en relación con las próximas elecciones europeas, ha remarcado que son muy importantes para Andalucía y que Europa ha sido la que ha gestionado la crisis. En su encuentro con los andalucistas malagueños, el secretario general del Partido Andalucista, Antonio Jesús Ruiz, ha tenido oportunidad de visitar la zona de la Playa de la Bajadilla, donde se ha proyectado la ampliación del puerto, así como el Hospital Costa del Sol y las obras del Boulevard de San Pedro. Los andalucistas han criticado que el gobierno municipal esté más preocupado por los grandes proyectos, rascacielos y las obras más todónticas, que por solucionar los verdaderos problemas de la ciudad. Ruiz ha dado su respaldo al proyecto que está desarrollando el Partido Andalucista en la provincia y en Marbella, señalando que estamos al lado de los ciudadanos y se está trabajando para volver con fuerza. Bueno, pues buenos días y agradeceros el esfuerzo que hacéis en este día tan complejo y tan difícil. La visita de hoy nada más que tiene varios sentidos y varios objetivos. Primero, estar con Enrique y visitar lo que ha dicho él, el día a día, la preocupación que tenemos por los problemas cotidianos de los vecinos, el Hospital Comarcal de las Costas del Sol, el Boulevard de San Pedro, la Playa Bajondillo. Esto refrenda un poco a las políticas andalucistas que estamos llevando en Marbella y en el resto de municipios de la provincia de Málaga. Esa política de cercanía, de los problemas del día a día de los vecinos, de los ciudadanos. Esa política que lleva a Enrique, de los barrios, de estar con los vecinos, de la preocupación de los problemas cotidianos, de los pequeños problemas que realmente son los que realmente a los vecinos les afectan en su cacer diario. Entonces, lejos de aquellos programas o de actividades políticas que está llevando el PP en la ciudad de Marbella, como grandes rascacielos y demás historias, que yo creo que a nada le interesa a los ciudadanos de Marbella. Marbella tiene una tasa de desempleo por encima de 15.000 habitantes. Y yo creo que hacer políticas de empleo, políticas cercanas a los barrios, estar con los ciudadanos en el día a día, son las políticas que nos desmarcan, políticas andalucistas que nos desmarcan de restos de formaciones políticas y que hacen que nuestra visión de las ciudades, en este caso de las ciudades de Marbella, pues sea totalmente distinta. Y por eso a Marbella le hacía falta que el partido andalucista volviera a estar con esta filosofía de entender la política y de entender a la propia ciudad. Por ende, hoy, como he dicho antes, vamos a visitar varios lugares de la ciudad muy importantes para el día a día, como son temas del, como hemos dicho, el bulevar de San Pedro, en esas obras de remodelación, o la visita al hospital comarcal, que a nosotros tanto nos interesa como la sanidad pública, o la playa de Bajondillo, con actividades turistas o mirando hacia la playa, mirando hacia las políticas de turismo. Por tanto, un día complejo, un día lleno de trabajo y que, bueno, que vamos a pasar el día de hoy con Enrique para seguir aportando cosas para nuestro programa electoral, para el programa electoral de Enrique y que, bueno, pues decirle a los ciudadanos que aquí estamos, que hemos vuelto y que con fuerza y con otra forma de entender la ciudad de Marbella. Bueno, pues hoy es un auténtico placer estar aquí con los compañeros de Marbella y San Pedro de Alcántara y estar con Enrique, con nuestro candidato. El Partido Andalucista ha tomado una decisión y, además, viendo el trabajo que se está haciendo en esta ciudad, de contar con Enrique y de incorporarlo a la candidatura que el Partido Andalucista va a presentar a las próximas elecciones europeas. Estamos trabajando en una candidatura, en una coalición de progreso, en una coalición en la que haya otras fuerzas políticas similares al Partido Andalucista y que podamos presentar una alternativa a la creación de una política diferente en Europa. Parece que Europa está muy lejos, parece que no interesa que se hable mucho de esas próximas elecciones europeas que están a la vuelta de la esquina y, precisamente, Europa nos toca en el día a día. Europa es la culpable, precisamente, de esta situación económica o de cómo se está afrontando esta situación económica y nosotros, desde el Partido Andalucista, queremos conformar un programa de gobierno, un programa para esta candidatura y, también, conformar un equipo. Y, en ese equipo, queremos contar con Enrique Piñero, que va a formar parte de esa candidatura, además, pues, teniendo y participando de ella y aportando, pues, desde esta agrupación de Marbella-San Pedro de Alcantara, pues, su gerencia y participando de forma activa en la campaña. Hoy estamos aquí y vamos a acompañar a Enrique en su trabajo diario. Mientras la alcaldesa se dedica a rascacielos o a proyectos mastodónticos, Enrique se preocupa de las personas, de los ciudadanos, de las ciudadanas, de los problemas cotidianos, de pisar el suelo, de pisar los barrios, de visitarlos y de ver cuáles son sus necesidades. Por eso entendemos que nuestra candidatura, que nuestro proyecto político aquí, es un proyecto de las personas, para las personas, y queremos contar con ello, pues, en ese apoyo que nos haga volver con fuerza, volver con un grupo municipal propio al ayuntamiento, de la mano de nuestro candidato, de nuestro magnífico candidato, Enrique Piñero. Hoy también queremos aprovechar para denunciar, en este caso, que las líneas rojas que el Gobierno andaluz había marcado, que no iba a cruzar en recorte a la sanidad o en recorte a la educación, se están llevando a cabo. Se han pasado de esa líneas rojas, hay despidos en materia educativa, muchos monitores educativos que están quedados en la calle, casi mil monitores en toda Andalucía, y también hay recortes en sanidad. Y vemos como una decisión del Gobierno andaluz, concretamente del Partido Socialista, de tener centros concertados, de hospitales concertados, en todo el territorio andaluz, pues, a día de hoy, corre en peligro, pues, nada menos que, en torno a seis hospitales en todo el territorio andaluz, uno en Málaga, y también, precisamente, pues, esos puestos de trabajo, en torno a 2.000 puestos de trabajo en toda Andalucía, vinculados a la sanidad. Nosotros entendemos y apostamos por la sanidad pública, pero o hay alternativas públicas de hospitales públicos, o evidentemente que se mantenga la asistencia hospitalaria, que, como mínimo, a día de hoy tenemos, y, por supuesto, ni un paso atrás. Hola, buenos días. Agradeceros vuestra presencia aquí, a pesar de mal tiempo que hace, y de habernos visto obligados a cambiar el lugar de la convocatoria por los motivos que ya vemos, por la inclemencia del tiempo, y comunicaros que esta convocatoria se debe a la visita de nuestro secretario nacional, Antonio Jesús Ruiz, y del secretario provincial, Óscar Pérez, que quieren conocer in situ los problemas de Marbella y San Pedro de Alcántara, y, con motivo de ello, vamos a realizar una visita tanto al Hospital Comarcal como al Puerto de la Bajadilla, para que vean de primera mano cuál es la situación y lo que se pretende hacer allí, lo mismo que ver las obras del bulevar de San Pedro de Alcántara y la futura ubicación de la parada de autobuses de San Pedro de Alcántara, que tanto está dando que hablar en San Pedro de Alcántara y a sus vecinos. Muchas gracias.